Música Dejando el camino de la hermosa tierra segoviana Sus pinos, sus verdes llanos Sus montañas que azuleyan a lo lejos Se encuentra bien allá, Wilberto Hasta que yo creo que colindante con Honduras Pues ahí mismo se encuentra la famosa montaña del Guambuco, hombre Música Los cuentos y leyendas acerca del Guambuco son muy numerosos, Wilberto Cuentos del duende, de diablo, de bruja Cuentos de lechuzas también, de ceguas y micabruja, Wilberto Todo eso forman el conjunto de personajes más pavorosos de la región de la Segovia, hombre De estas montañas del Guambuco Este cuento que ahora les voy a contar, Wilberto Seguro que te va a gustar Ollilo bien, ollilo Música Al pie de la montaña del Guambuco Tenía su casita Encarnación Medina ¿Sí? Encarnación Medina Vivía con sus mujeres Y no tenían ningún chigüín Y claro Ajá Tenemos como un mes de no probar la carne, hombre Hace tiempo nos matan por aquí, hombre Pero yo quisiera ir a buscar algo que tiraron ¿Vas a ir a la montaña, vos? Sí, hombre Ahí hay mucho venado Hay bastantes venados ¿Por qué no bajas al pueblo mejor? Allí venden, vos Y hay, pues, que vendan Y hay, que vendan Y no tengo reales Entonces yo, pues, decía Me voy a tirar un venado ¿Y el diablo? Yo no tengo miedo al diablo Y te he dicho, voy Y ahí Jodas Bueno, pues, que dicen Que ese diablo es malo Cuidado, te topás con él, Encarnación Hombre Me paré de la risa De un amigo que tengo yo Que se llama Felipito Hombre, sí que lo estoy copiando Eso, niña ¿Quién le tiene miedo al diablo, hombre? Bueno, pues, que son espíritus malignos, vos Tener cuidado, Encarnación Esos espíritus Y junto con ese diablo, pues, son malos Listame la alforja Listame la alforja Me pones unos frijolitos Por si me coge la tarde Porque, ve Por esta, ¿eh? Mañana Comemos los otros venados Elberto La montaña del Guambuco Estaba llena de cerros Y bosques espesos, hombre Abunda la casa, ¿oyiste? Hay venados Monos Tigres Y hasta leones Hay, ¿oíste? Encarnación, pues, iba en busca De un venado Salió de su casa Y se metió en la montaña Iba viendo Para todos lados ¿Oyiste? Mirando Para no desperdiciar El salto De algún venado Escondido en los briñales La selva Entonaba su canción De ruido Guilberto Pájaros silvestres Y animales De rapiño Melodeaban por todos lados ¿Oyiste? El indio encarnación Llevaba un chopo viejo Guilberto Y lo llevaba ya cargado Listo para el tiro ¿Oíste? Su machete colgado al cinto Sudaba Bordeando el cerro ¿Oíste, Guilberto? Poco a poco Fue subiendo y subiendo Y se recostó En un pino Mirando para el lado De la loma más cercana ¡Ay! ¡Qué vaina! No haber un solo venado Por aquí Y aquí abunda Bueno Me voy por aquel lado Y voy a descansar Sobre esa piedra Que está al pie del pino Que al ver Desde ahí Ve iba a aparecer Algún Amigo Encarnación estaba sentado Al pie de un pino grandote Cuando de pronto Oyó una voz Que venía Como hueca Amigo Sonaba como Como dentro De un calabazo Encarnación Encarnación ¿Eh? ¿Quién jodió me llama? ¿Quién me llama? Dios ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y dónde está? Dios ¿Usted? ¿No has oído hablar De mí Ay A mí nunca me había agarrado Este curro Atrás Oye amigo Usted acá Soy El día El diablo El diablo De cuambuco Ay El bejujo Y no vas a poder Salir Encarnación No vas a poder Salir de aquí Cococo Ay jodiva Que ahora me zampen Esta manzana Ay jodida ¿Cómo es que dice hombre? Que no voy a A poder Salir de aquí Dice Sí Encarnación Aquí te quedarás Hasta que yo quiera No podrás salir Es peligroso aventurarse En la montaña Del guambuco No te irás Encarnación No te irás No te irás Te quedarás Amigo El diablo El diablo Dejó de hablar El pobre Encarnación Estaba asustado No podía salir De aquella montaña Amigo Claro Pues a él Ya le habían hablado De aquel diablo Pero no lo había Querido creyera Amigo Y ahora estaba El prisionero Del diablo Encarnación Se atrevió A decir Díganse Dánme fuerza Para poderle hablar Este demón Amigo diablo Me oye Amigo Amigo Solo hay una forma Solo con una condición Te dejaré ir Te dejaré ir A ver A ver ¿Cuál es Cuál es La condición ¿Cuál es La condición? Que me traigas Lo primero Que encontres Al llegar A tu casa ¿Aceptas? ¿Aceptas? Ay La 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 Primero que encuentres Dice ¿Verdad? Hombre Pues Pues sí Acepto Hombre Acepto Que riquita Está bien Puedes salir Y espero Que mañana Me traigas Lo primero Que encontres Al llegar A tu casa Amigo El indio encarnación Salió todo asustado Amigo Inmediatamente Abandonó la montaña Pero Tendría que cumplir La promesa Hecha el diablo Amigo Y claro Pues en el camino Se decía Ay Qué susto El que me lleve Con este diablo Qué risa La que tiene Y Ay De eso Lo que me acuerdo Me pego otra vez El currusco Cosi Ay Con seguridad Pues Lo primero Que voy a encontrar Al llegar A mi casa Pues Mi madre Pues va a ser La perrita De la De la ciscla La sombra Te fuiste Sombra Y nedó Dijiste Ah no No salió en verso ¿Verdad? Ya está Hombre Después de semejante Sulto yo Versuqueando Hombre Hombre Pues esa se la traigo Mañana yo Al diablo Si Si Vamos ya Le daré Al diablo La sombra La perrita De la cispe Si Y siguió Caminando Amigo Y había dejado La montaña Y ahora Caminaba En un plancito Cerca de su casa Allá En un llano Él esperó Que la perrita Saliera a encontrarlo Amigo Pero No fue así Amigo No Fue su mujer La que Se le acercó Y amándolo ¿Y ya? Encarnación Encarnación Ya estaba Preocupada Yo de tu tardanza No trajiste Nada Su mujer Amigo Su propia mujer Era lo primero Que había encontrado Al llegar a su casa Si Tenía que entregarle Su mujer Al diablo Amigo Apenado Y angustiado Le contó Todo a la mujer ¿Cómo se te ocurrió Salir A encontrar Mi hombre Así Esclambre Jodido Qué barbaridad No podía ser Te das cuenta No te das cuenta Que tengo que Entregarte Al diablo Hombre Yo no sabía Encarnación Yo no sabía Nada Nada Hombre Jodido Ya me jodí Ya me fregué Ya te voy Ese diablo Me mata Si no le traigo O no le llevo Pues lo primero Jodido Que encuentro Al llegar a mi casa Jodí tan pronto Lo primero Viste vos Hombre Ay Dios mío Ay mirencita De Concepción Ay cómo Hacemos Y Y será verdad Lo que te dijo El diablo Encarnación No será una broma Era una broma No bregué Con tu broma Hoy hubieran visto La risería Que le agarró Al jodido Pero una risa Concentrada Fuerte Como que Ay Dios mío Es que Se estaba riendo Y no se estaba riendo Estaba serio El jodido Hombre No abría Ni las tapas Fíjate vos Y nada de broma Si el diablo No anda bromeando ¿Quién te ha dicho A vos Y eso Te tengo que entregar Hombre Pensemos un rato Pues encarnación Ay Si Pensemos Lo que podamos hacer No puede ser Que tengas que Entregarme al diablo No 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 Pues claro que no Claro que no Ese es un babosa Yo Bueno yo creíba Que tu perrita Iba a ser lo primero Que me iba a encontrar Pues Jodido Pero tan pronto Pues el animalito Andaba en el monte Si ya te voy Bueno yo voy a rezar A la virgencita Un rato encarnación Ella tiene que ayudarnos Espera Si Rezémosle juntos Para que nos ayude Si Primera vez que me voy a hincar Yo Vámonos Así Pasó la primera impresión Viste Y si encarnación Pues no cumplía Las promesas hechas Pues El diablo podía matarlo A los dos Coliberto Hombre Encarnación Tenía una mujer Muy valiente La así Lo viste Y ella misma Le dijo Bueno encarnación Vamos ¿Dónde el diablo? Tal vez Explicándole Nos deje libre A los dos Vámonos Y pasemos primero Por la ermita Del pueblo Pidiéndole a la virgencita De concepción Que nos libre De este apuro Encarnación Encarnación Me estás oyendo Vamos De la virgencita De concepción Es buena idea Cisca Es buena idea Vámonos ya Vámonos ya Amigo Y se fueron Ambos dos Montados En una mula Encarnación En la montura Y la ciscla Alanca Fueron directo Al pueblito Y se pararon En la ermita La ciscla Le dijo Espérame un momentito Encarnación Voy a encomendarme A la virgencita De concepción Le voy a contar El apuro Que tenemos Y ella pues Ella nos va a salvar Bueno, bajate Pues Ella es muy buena Con yo Gulliverto La ciscla La mujer de Encarnación Entró al ermito Oíste Pasó un buen rato Encarnación Se quedó montada En la mula Esperando Y al rato Salió la ciscla Se montó En el anca En la mula Traiba la cabeza Cubierta Con un tapado Negro Oíste Encarnación Picó la mula Y cogió Para la montaña Del gombuco Era el puro Mediodía Gulliverto La selva Estaba vibrante Llena de misterio Oíste Se entrenó Encarnación Buscando el lugar Onde le había salido Del diablo El día anterior Y llegó Gulliverto Se paró En el pino Donde había estado Ese día anterior Y de pronto Oyó la voz Del diablo Sí hombre Pero muy distante Oíste Andate Encarnación Andate De aquí No quiero Ver a esa mujer Andate 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 Te dejo libre Te dejo libre Amigo El indio No esperó más Dio la vuelta Y abandonó La montaña Iba alegre Amigo Bien alegre Así claro La virgencita No sacó De la porra Te fijaste ¿Te das cuenta Niña? La cicla ¿Qué? La cicla Ay Abajo No está la cicla En la mula ¿Qué diablo Se hizo la cicla? Hombre Se la llevaría El diablo Hombre Este jodión Me habrá engañado Hombre El diablo Dijo que no quería Ver a mi mujer ¿Qué se haría La cicla? ¿Qué se haría La cicla? Voy a ver Hombre Voy a ver Imagínense ustedes Amigo Aquello no tenía Explicación Encarnación Había llegado A la montaña Con su mujer Y de repente Pues Había desaparecido Del ángel La mula Amigo Rápidamente El indio Impulsado Quién sabe por qué Sí Corrió a la ermita Del pueblo Se apió De la mula Iba a entrar A la iglesia Es cuando Su mujer Venía saliendo Ya voy Encarnación Ya voy Pero ¿Qué te pasa Que te veo pálido? ¿Y dónde estás Vos de cicla? Y ya Vos estás loco ¿Cómo que vos estás loco? ¿No me viste Que de entré A pedirle A la virgencita Que nos librara Del apuro? Sí ¿Y qué? Bueno Pues que ya le pedí Vamos Donde el diablo ¿Eh? Donde el diablo Ya nos fuimos Pues Ya no Yo ya fui La mujer salió De la ermita Mira Y se montó En el anca Pues Y vos pues O creíba De la mula De la mula No haberme bajado Yo Y sale la montura No hombre El diablo Me dejó libre Y salió en carrera El jodido Riéndose Sin reírse Jodido Entonces 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 Estamos salvados Esa cicla Hombre jodido Mira vamos Allá a la iglesia La virgencita No se acaba De esa carrera Puro hombre La virgencita De Concepción Vamos a darle la gracia Vamos a rezar Vamos hombre Te quedas asustado Wilberto Pero es auténtico Oíste La propia virgencita Hombre La propia virgencita Mientras la cicla rezaba Fue con encarnación A liberarlo del diablo ¿Oíste? ¿Mhm? Este cuento se repite De boca en boca En los alrededores De la montaña Del guambuco Wilberto Si hombre No lo creyé ¿Verdad? Y muchos incrédulos También Ni si Ni siquiera se imaginan Que la virgencita Es capaz de eso Y muchas cosas más Para defender a los pobres Ahí nos vemos ¡Layó! 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 ¡Layó!